Música Bueno pues por fin llegamos a la terminal de OCC de San Cristóbal de las Casas Saludos desde la Ciudad de México Adelante, adelante Estatuas vivientes, artistas en las calles Bueno pues ya estamos en Toluca Estado de México Voy a coger un poquito para llegar a la casa Y pues Vamos a descansar un poco Música Seguirán habiendo muchas, pero muchas aventuras Vamos a seguir, ya falta poquito Bueno pues ya estamos en el Estado de México Esta es la famosa terminal de Toluca Sí, definitivamente Hemos llegado Música 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 Ya casi estamos A unos minutitos Dos, tres minutitos De llegar a casa No olvides suscribirte Uff Ya casi vamos a descansar Perfecto Que emoción siento de De llegar casi después de un año a la casa Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle a la casa Ustedes saben que son bienvenidos Y son parte de la familia de Soy Todo Oídos Uff Música Me dio muchísimo gusto que llegaras al final del video Me dio muchísimo gusto que te quedaras Hasta el final de este video Más que final es una continuación Seguirán habiendo muchas Pero muchas aventuras Música El corazón mete de alegría Al estar nuevamente en mi casa Un poco con telarañas Pero aquí andamos Música Vamos a abrirla Música 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 Vamos a seguir grabando Más adelante Muchas gracias por llegar hasta el final Ahora si Del video voy a descansar Y pues estamos en casita Así que Me dio mucho gusto saludarlos Sale Bye Música 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 Música